bienvenidos a su canal de dibujo favorito kunz art donde aprendes a dibujar chido y así es amigos el día de hoy traemos el dibujo de frosty flame un dibujo que va a estar increíble y muy fácil al parecer este fue sacado por oscar pennax que la verdad que quedó chidísimo me encantó así que hoy vamos a dibujarlo y vamos a comenzar este dibujo está pero muy fácil así que pongan mucha atención y van a ver que les queda súper épico bien vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es la zona del cristal un cristal algo redondito ahí lo tenemos ahora vamos a comenzar a darle forma al cuerpo ahí está amigos una vez que ya le dimos forma ahora vamos al paso siguiente en la zona del cristal lleva un pequeño cristalito bueno eso es lo que alcanzó a ver en la imagen vamos a hacérselo a ver si no tenemos algún error aquí en esta parte lleva un cristalito después vamos a romper el cristal amigos así es vamos a hacer aquí un rombo después que ya tenemos el rombo vamos a hacer algunas grietas de esta manera una hacia abajo y otra más hacia acá aquí ya tenemos el cristal roto ahora viene el paso siguiente que es hacer la zona de hielo hacemos aquí esta zona esto nos debe de quedar cuadradito esto no va tan redondo ahí está y ya tenemos la zona de hielo esto amigos esto no va a ir marcado pongan mucha atención estén muy pendientes a cómo es que lo voy a hacer para que nos quede bien el dibujo ahora vamos a partir exactamente al centro que es donde cambia de color de blanco a rojo ahí está aquí lo hacemos un poco curvo vamos a hacer ahora la zona de el fuego que éste va un poquito más pequeño que la zona de hielo aquí hacemos algo así como como un reguilete hacemos la flama ahí está ya tenemos la pequeña flamita que parece a flash pero no lo es amigos no es flash y aquí en la mochila amigos también viene un paso importante no vayamos a tener errores queremos hacerlo igualito ahí está y aquí la zona de la mochila también se está quemando amigos llamen a los bomberos que esto se incendia así que vamos a hacer una pequeña flamita muy pequeñita por aquí y listo amigos es todo de esto trata todo este dibujo ahora lo que vamos a hacer es delinearlo pero pongan atención aquí voy a hacer el delineado pero les voy a explicar qué es lo que vamos a delinear bien vamos a comenzar vamos a delinear toda esta zona de lo que sería la cabeza y vamos a delinear únicamente del cristal esta pequeña parte de aquí todo esto lo vamos a marcar muy bien nos vamos hacia arriba hasta la zona de fuego el fuego ya no va marcado marcamos la mochilita de la misma manera hacia la zona de fuego que tampoco va marcado sino esta pequeña línea de aquí nada más ahora vamos a marcar nuevamente pero nada más la mitad del cristal ahí está esa es la única zona que vamos a marcar vamos a marcar también amigos el rombo pero si quieren pueden hacerlo un poquito más roto que no se vea tanto como un rombo y marcamos también las y listo amigos eso es todo lo que tenemos que marcar ahora vamos a borrar todo el lápiz pero tengan mucho cuidado en no borrar demasiado las zonas donde va a ir el color para que las podamos ver aún ok amigos terminamos ahora viene el paso siguiente primero vamos a pintar la zona del hielo entonces vamos a utilizar el color azul claro no a este es el azul caribe lo vamos a utilizar pero muy suave en esta parte de aquí vamos a marcar más o menos bien y después difuminamos hacia arriba cada vez más suave hasta que desaparezca el color ahora vamos a pintar la punta y difuminamos hacia abajo cada vez más y si ustedes lo desean amigos pueden ayudarse con el color blanco por encima del azul para que les quede un color mucho más suave ahí está mis amigos ahí lo tenemos ahora vamos a pintar la zona pequeña del cristal aquí creo que no le borré demasiado ahí está pintamos esta zona del cristal empezando de esta punta pequeña hacia el lado izquierdo igual difuminando de la misma manera nos ayudamos un poquito con el blanco ahora vamos a pintar la zona del cristal en este caso no lleva el azul frío así que únicamente vamos a pintar esta zona de aquí hacia arriba y pintamos todo muy suave aquí no vamos a marcar demasiado también amigos vamos a pintar el contorno de cada grieta de la misma manera lo hacemos muy suave en cuanto salga el color de las partes en color negro de esta manera y vamos a hacerle un poquito de sombra lo más suave que podamos en esta zona ahí está que chulo que chulo está quedando este dibujo esta zona la vamos a marcar un poquito mejor que aunque también la vamos a pintar en color negro ahora nos ayudamos con el color blanco para suavizar y que no nos queden huecos en blanco listo amigos una vez que ya tenemos esto ahora nos vamos hacia la zona del fuego para esto vamos a utilizar el color rojo vamos a utilizar el color naranja y un poco de amarillo vamos a empezar primero con el color rojo no se crean amigos primero lo voy a hacer con el color naranja para esto vamos a darle nuevamente la forma que habíamos hecho ya con el lápiz que voy a borrar un poco le damos nuevamente la forma y ahora vamos a comenzar a difuminar amigos esta zona la vamos a marcar muy bien pero vamos difuminando un poco hacia afuera en la parte de arriba vamos a empezar a marcar bien y difuminamos hacia abajo cada vez más claro listo amigos ahora sí vamos a utilizar el color amarillo pintando muy bien se me ha roto mi punta no puede ser aplicamos el color amarillo incluso en la parte naranja ahí está ahora sí vamos a hacerle un poco de sombras de la punta hacia abajo con el color rojo ahí está y vamos a hacer lo mismo en la zona de la mochilita que también lleva un poco de fuego listo amigos terminamos con el fuego ahora viene el siguiente paso que es aplicar el color mora para hacer la sombra en la zona del color rojo ahora vamos a pintar con el color rojo incluso por encima del color mora y esto lo vamos a hacer en toda la mitad y listo amigos ahora el paso siguiente es hacer la sombra que va en el lado blanco y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a darle continuidad a la sombra del color mora y nos vamos hacia esta orilla y vamos a pintar la parte de abajo pero muy suave incluso vamos a ponerle un poquitito de azul listo amigos ahora volvemos con el azul caribe con el azul caribe vamos a pintar el marco que nos hace falta de la zona del cristal que es más o menos así y también en la parte de arriba y con el mismo azul vamos a hacer un poco de sombra hacia arriba de esta manera vamos a hacer el brillo del cristal también y la parte exterior de esta parte del brillo vamos a pintarla pero demasiado suave esto amigos se nota muy poco pero si se nota así que debemos de hacerlo de esta manera bien amigos una vez que ya tenemos esto pues ya tenemos terminado el dibujo ahora lo que vamos a hacer es hacer el delineado y bien amigos así es como ha quedado este épico dibujo de frosty flame de among us la verdad es que quedó increíble muy fácil para que lo hagan y lo añadan a su colección de dibujos amigos sin más nos vemos hasta la próxima con otro vídeo nuevo vamos a ver